Hola, muy buenas noches, bienvenido a los informativos de 10 Televisión. El Gobierno ha dado luz verde este viernes a un contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en varias carreteras de la provincia de Jaén por un valor aproximado de 29 millones de euros. Estas operaciones afectan a la A44 Autovía Sierra Nevada en el tramo entre el enlace Cambil-Huelma, enlace Cali-Casas y el comprendido entre Bailén y el enlace con la A324, a la Nacional 323 en el tramo Granada-Pantano de Cubillas y a la Nacional 323 en el tramo Bailén-Límite Provincial de Granada. Entre los trabajos que deberían realizarse se encuentran los servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado y señalización variable. Asimismo, se realizarán los trabajos de desbroce, fresados y reposición de firme, limpieza de cunetas y, en general, todas las labores de conservación ordinaria de las vías a su cargo. Ahora es el momento de conocer nuestros titulares. El diputado nacional del PP en Jaén, Gabino Puche, realiza un análisis del gobierno socialista en el que asegura que Jaén ha sido una de las grandes perjudicadas. Pablo Milanes pondrá el broche de oro al concierto que se celebrará esta noche en Torre Perogil, enmarcado en el festival Un Mar de Canciones. El Ayuntamiento de Óueda informa sobre la tarificación del agua, modificada por una supresión de recargo por sequía. Hoy comienza el dispositivo de la Dirección General de Tráfico, en el que se pide la máxima precaución a los conductores que vayan a tomar sus vacaciones. Otras cinco familias de Óueda disfrutarán de sus respectivas viviendas bajo la ayuda económica de la Junta de Andalucía a partir de un régimen de venta. Cinco familias óvetenses menores de 35 años se han beneficiado esta mañana de la ayuda por parte de la Junta de Andalucía a la hora de adquirir una vivienda en régimen de venta. Se trata de cinco viviendas situadas en la calle Particiones, que ya han conocido su nuevo inquilino después del sorteo celebrado en la mañana de hoy en el Palacio Luis de la Cueva, en el que optaban 39 familias de Óueda. El delegado provincial de Obras Públicas, Rafael Valdivielso, señala que la Junta sigue apostando por conseguir un régimen más cómodo para esta familia, aunque el método de repartición no sea el más justo. Así pues, la semana pasada ya visitaron los cinco apartamentos que se han entregado entre 45 y 70 metros cuadrados cada uno y de uno a tres dormitorios. Desde la Junta indican así que siguen trabajando para paliar uno de los principales problemas que mantienen los jóvenes actualmente y que pasa por acceder a una vivienda, por lo que aparecen una serie de promociones en materia de vivienda que impulsan sus posibilidades. Programas de rehabilitación muy potentes, desde arreglo de tejado, instalación y mejores de cuartos de baño, instalación de ascensores o política de vivienda protegida, que cuando acabe todo lo que tenemos ahora mismo en cartera serán 160 viviendas de protección oficial las que vamos a poner a disposición de familias de Óueda en el casco histórico. Por tanto, un nuevo paso, un paso que hoy, la verdad es que yo siempre lo digo en los sorteos, bueno, es el método más transparente que hay para adjudicar una vivienda, pero la verdad que es el método más injusto, ¿no? Depender de una bolita para obtener una vivienda creo que no es la mejor opción. De esta forma, Valdivielso quiere informar a la ciudadanía de los problemas de rehabilitación que existen actualmente, que mantienen en sintonía a los ayuntamientos y a la administración regional. Que existen unos registros en los ayuntamientos, en donde la Junta de Andalucía lo ha apoyado económicamente con una subvención y que, bueno, pues quien tenga una demanda de vivienda se incorpora a estos registros y sabemos exactamente cuál es el perfil de demandante, qué tipología de vivienda solicita y, por tanto, ya hacemos las cosas como había que hacerlas. Hasta la fecha lo que hacíamos era ejecutar una vivienda y, bueno, por el ciudadano se adaptaba esa vivienda. Ahora lo que estamos haciendo justo es lo contrario. Estamos viendo cuáles son las demandas reales de los ciudadanos de cualquier municipio, como el de Úbeda, y posteriormente le damos respuesta a esas demandas. Con todo ello, se pretende continuar otorgando respuesta a las demandas de los más jóvenes con la Ley de Acceso a la Vivienda. La situación gubernamental es analizada esta mañana por el diputado nacional del Partido Popular en Jaén, Gabino Puche, que ha destacado la mala gestión llevada a cabo en la provincia de Jaén. Precisamente hoy que el Gobierno Nacional convocaba elecciones generales para el próximo 20 de noviembre, el diputado nacional del Partido Popular en Jaén, Gabino Puche, ha entrado a valorar la gestión socialista durante estos ocho años de mandato y su repercusión en Jaén. De esta manera, se han repasado varias áreas de actuación, entre las que ha destacado el desempleo que sufren los jiennenses, causa, a su juicio, de las políticas realizadas por la Administración del PSOE. El diputado ha puesto encima de la mesa algunos datos referentes a estas tasas con un 30% de parado en la provincia. Es decir, que en vez de crear puestos de trabajo, lo que se hayan hecho es destruirlos. El 60% de las familias de Jaén en este momento no llegan a final de mes. El 60% de las familias de Jaén no llegan a final de mes. Más de 150 empresas, de pequeñas, empresas de Jaén han cerrado. Más de mil autónomos han dado de baja en la provincia de Jaén. Y he de decir que en este momento son cerca de 5.000 familias de Jaén que tienen todos sus miembros en paro. Cifra trágica para nuestra provincia. 5.000 familias en Jaén que tienen a todos sus miembros en paro. Y eso bajo el mandato de ocho años de un gobierno socialista que se dice social, por tanto debiera de ser social. Fracaso en la política de empleo. Fracaso en la política social. Porque no hay mejor política social que la política de empleo. Y si fracasa la política de empleo, fracasa la política social. Finalmente indica que han sido ocho años perdidos para Jaén en diversas materias como infraestructura, modernidad, inversiones y para incrementar la renta per cápita de los jienenses con las consecuencias negativas que ello supone. Un mar de canciones apuesta por una programación variada, aunque espera ansiosamente la actuación de Pablo milanés en la noche de hoy. En la noche de ayer comenzaron a escucharse las primeras resonancias del Festival de Torre Pero Gil de canción de autor. El concierto de Cronopios compuesto por Quique Toabar y Miguel Dantar abrió el encuentro musical con un buen acompañamiento de fieles a esta ramificación sonora. No obstante, durante la tarde se sucedieron los actos relativos a un mar de canciones, como la inauguración de una calle con el nombre de este encuentro o la puesta en marcha de una serie de exposiciones que rememoran sus mejores momentos con la presencia de figuras como Ismael Serrano, Juan Perro o Los Secretos. Asimismo, un mar de canciones también hace un guiño a la solidaridad. No es solamente música, que es arte, literatura, humor. Es sobre todo solidaridad y compromiso hacia nuestro proyecto Estrella, junto con Guisada Solidaria, que es la Escuela de Música, un mar de canciones que estamos llevando a cabo en Nicaragua, en San Rafael del Norte, que está al sur de Managua y que estamos intentando sacar de la calle a esos niños, a esos jóvenes, un riego muy importante de exclusión social, de caer en pobreza, caer en el mundo de la delincuencia y a través de la música. Qué mejor que un festival como un mar de canciones para llevar la música y para llevar esta sonrisa a la cara de estos niños de Nicaragua. Dentro de la amplia gama de actividades programadas aparece una colección de monedas y billetes que cuenta con un valor único y con una gran dedicación a la hora de coleccionarlo, puesto que la fecha de la moneda más vetusta data de 1827. Mucha gente que me ha hecho regalos de monedas, de billetes, otros los he conseguido por mediación de gente intermediaria, de numismática sobre todo, que refleja las monedas que han pasado por España desde el 1827 hasta el euro en prueba de Churriana. Es el primer cuadro que hice hace ya más de 30 años. Otra de las muestras consiste en una exposición de pintura y costura en la que se superpone la reducción de anatomía y piel de animales, donde se mantiene el color, la forma, el tamaño y el material, a partir del cual se pretende conseguir un juego óptico entre la línea y la curva. Todo ello se expone en una serie de siete formatos realizados por María Dolores Gallego, estudiante de la Facultad de Bella Arte de Granada. Haciendo también referencia entre el depresionismo abstracto y el pop art, que se decía que como los colores era lo importante, porque eso es siempre lo que me ha llamado la atención, los colores y las composiciones con ellos, pues como jugar con la pintura, como algo femenino, algo masculino, perdón, y coser, que es como lo único personal que puedo tener en mis cuadros, porque los demás son composiciones puramente pictóricas, pero la costura es como algo personal durante toda mi familia, todas las mujeres siempre han trabajado con la costura, así que como algo biográfico, referencia de mi familia. Una oferta variada y atractiva que nadie puede rechazar para celebrar el décimo cumpleaños de un evento cultural que cuenta cada vez con más peso en el mundo de la música de autor. El Ayuntamiento de Úbeda informa sobre la facturación realizada por la empresa Acciona modificada por una supresión de recargo de sequía. El Ayuntamiento de Úbeda remite un oficio a la empresa Acciona, que gestiona el servicio del agua en la ciudad de Úbeda, mediante el cual le comunica que debe suprimir para la facturación del segundo trimestre de este año el recargo especial por sequía que se venía facturando a los uvetenses desde finales del año 2006, un asunto que aprobó el Pleno del Consistorio uvetense en ese momento. La razón que se expone desde el Ayuntamiento de Úbeda es que el consorcio que gestiona el agua en alta ha dejado de facturar el recargo por mayor consumo de energía eléctrica y además ya no hay sequía. Por tanto, explica el concejal de Hacienda Francisco Jurado que desaparece el recargo si bien matiza que esto que se ordena por el Partido Popular se tenía que haber hecho antes. Esto que el Partido Popular ha ordenado a la empresa Acciona con la fecha que yo he indicado se tenía que haber hecho mucho antes. Es decir, ya en el primer trimestre del año 2011 este recargo no debía de haberse facturado a los ciudadanos de Úbeda. Y esto hay que decirlo alto y claro. ¿Por qué? Porque la liquidación del consorcio se refiere a 31 de diciembre del año 2010. El consorcio siempre liquida sus costes a año vencido. Si transcurrido el año 2010 no hay mayor coste por consumo de energía eléctrica, lógicamente al año siguiente no puede repercutirse a los ciudadanos este coste. Quiere decir que ya cuando en el mes de mayo se facturó, abril-mayo, se facturó el primer trimestre de agua a los ciudadanos de Úbeda, no se tenía que haber incluido este recargo. Estamos estudiando legalmente la forma de que, lógicamente, este recargo, pues de alguna forma se ha compensado devuelto por la empresa concesionaria. El concejal jurado manifiesta que no es necesario acuerdo de pleno y piensa que el PSOE en este sentido ha mostrado dejadez. La misma que, dice jurado, ha tenido en no solicitar subvenciones al Ministerio de Cultura para la realización de festivales cuando poblaciones, igual que Úbeda, han recibido hasta 40.000 euros. Jurado insiste en que se trabaja desde el Ayuntamiento de Úbeda y les preocupa los intereses de los ciudadanos. Pone el énfasis en la importancia que tiene el día a día en el trabajo municipal porque piensa que hay asuntos que no tienen por qué ir a pleno. Los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras exigen a la Junta que los trabajadores de Santana Motor queden reubicados tal y como se acordó en las tramitaciones del 14 de febrero. Los acuerdos que se establecieron entre la Administración regional y los empleados de la empresa linarense siguen siendo uno de los temas laborales más tratados por los sindicatos. De esta manera, el secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT en Jaén, Gabriel Aleo, y el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de Comisión Obrera en Jaén, Francisco Ballesteros, han exigido este viernes la recolocación inmediata de los trabajadores del Parque Empresarial de Santana, prioritariamente los del Grupo B, que engloba a los empleados que pertenecen al Plan de Acción Social y que tienen menos de 50 años, como acordaron ambos sindicatos el pasado 14 de febrero en el acta de los acuerdos del Plan Linares Futuro. Todo ello, según apuntan, provoca una gran desconfianza contra la Junta de Andalucía, puesto que siguen sin cumplir los pactados. En su día se nos presentó un proyecto industrial donde contemplaban la implantación de cinco empresas que, desgraciadamente, y ese es otro de los motivos, por lo que también queremos denunciar, hacemos esa denuncia pública y expresa de cara a que no se ha hecho absolutamente nada al día de hoy. Tan solo se han limitado a presentar lo que son el nombre de las empresas, a poner un logotipo de cada una de las empresas, pero no se ha movido absolutamente nada. Eso también está provocando bastante desconfianza en lo que es por parte de la Junta de Andalucía, en el sentido que desde el 14 de febrero a hoy, 29 de julio, creemos que ha habido tiempo más que suficiente a la hora de haber agilizado lo que es el tema del plan industrial. Por su parte, Aleo ha mencionado que continuamente aparecen escollos que impiden el avance de la situación económica y empresarial, además de indicar que se han obviado los derechos de los tres colectivos afectados en Santana, A, B y C. Sabéis que hablábamos no solo de lo que era el parque empresarial, sino que nosotros nos aumentamos por lo menos un anillo más en lo que eran aquellas empresas que habían sufrido también su cierre y había trabajadores en la calle con expedientes de destino y contrato, trabajadores que, empresas que trabajaban para Santana en el 100% y que se habían visto por su flexibilidad, por su pequeñez, habían desvejado, va a ser Cablinsa, va a ser Copema o la propia Fadesa de la Carolina. Hasta ahí era la ambición de nuestro plan. Y la verdad es que nosotros apostamos por ello porque confiamos totalmente, confiamos totalmente en que este acuerdo que se dio en el canto de febrero iba a tener esos resultados. Pero la verdad es que lo que tiene una sorpresa, cuando cada vez nos sentamos y hablamos de cualquier tema, siempre hay algo, hay una piedra, hay un palo metido en la rueda que nos pide avanzar. Y lo que nosotros nos podemos hacer es obviar los derechos que tiene cualquiera de los tres colectivos, sea el A o sea el B o sea el C. Para nosotros los tres colectivos son importantes. Por último, insisten en que hay que cuidar el sistema industrial de la provincia, puesto que en esta senda, en Jaén, solo se podrá vivir de la agricultura. Vecinos de la calle Cuesta Aguirre de Úbeda sienten preocupación por el estado en el que se encuentra un solar colindante, algo que secunda Izquierda Unida. Guadalupe Quesada y Pedro Torralba son dos vecinos que viven en la Cuesta Aguirre de Úbeda y se enfrentan todos los días con el peligro que supone un solar que tienen enfrente de su casa, que es un nido de suciedad y foco de infección, además de peligro por los hoyos de gran profundidad que tiene, que llegan hasta tres metros. El solar no está vallado, pero sí lleno de suciedad y de hierba que atrae a ratones y otros insectos, lo que obliga a tomar medidas a estos ciudadanos que viven enfrente. Vecinos que se quejan de que no se toman medidas tampoco desde hace cinco años que está el solar abandonado y ven en él un peligro permanente, especialmente para los niños que pueden caerse en las zanjas. A todo esto se suma que los vecinos de la zona han tomado por costumbre ahora no utilizar los contenedores y echan en este solar la basura y para más inri, Guadalupe Quesada teme que a alguien se le ocurra echar una colilla y salgan ardiendo a las casas. Además hay aquí seis hoyos que hicieron para pruebas o para cata o para lo que fuera y resulta que esto aquí ni lo han vallado ni han hecho nada. Entonces lo que decimos es que por lo menos esto que lo limpie, que lo vallen y por lo menos esto quita el peligro porque estamos en una cuesta, hay muchos niños por aquí jugando, se ruedan las vienes y estamos aquí sentados en las puertas, que no podemos estar porque nos comen los bichos. Me he tenido que gastar un dinero en mosqueteras, más de 400 euros en mosqueteras porque es que no puede estar en una ventana abierta, ni en invierno ni en verano. Y aquí es una lástima, aquí nos tienen abandonados y nosotros pagamos nuestro impuesto lo mismo que todo el mundo. Y decimos que si esto quizás hubiera estado en la calle 9, en un sitio que la gente lo vea más, entonces sí, lo arreglo. Pero aquí no han venido para nada y nosotros hemos avisado muchísimo. Vinieron una vez, le echaron una foto y esta es la bendita hora, que aquí nadie acudió. Pedro Torralba, otro vecino y marido de Guadalupe, asegura que los verdes visitaron el espacio y manifestaron que se desbrozaría la hierba y matorrales, pero no se ha hecho nada al respecto. Reclama poder vivir dignamente. Hombre, lo que nosotros pedimos es una solución y una limpieza, que vivimos humanos aquí. No somos bichos, somos seres humanos. Y nosotros pagamos impuestos lo mismo que el que paga por ahí arriba. Quiere decir que nosotros queremos una limpieza. Nosotros no queremos aquí una cosa que nos pongan aquí, no, no. Queremos una limpieza para que los vecinos podamos vivir tranquilos y nos evitemos de bichos y de tú. Izquierda Unida se hace eco de la situación y califica de vergüenza que un solar, en tales circunstancias, lleve así cinco años y que se permita. Por otra parte, también ven peligro en que pueda salir ardiendo, no solo con una colilla, sino con un cristal, las casas. Por tal motivo, solicitan al alcalde José Robles que visite la zona y reclamen al dueño del solar que lo limpie o que lo valle el ayuntamiento con recargo al dueño. El concejal de IU, Luis Fernández, manifiesta que tampoco ellos se irán de vacaciones y que estarán en la calle ayudando a los vecinos y solucionando problemas de la ciudad. Al equipo de gobierno y a Pepe Robles, al señor alcalde de Úbeda, pues le pedimos que pase por aquí, que vea esto y que, bueno, que llame al vecino, que llame al propietario y le dé unos días para limpiar esto, ¿no? Y si vemos que en unos días no se ha limpiado y no se ha vallado esto, pues que sea el ayuntamiento el que lo haga y después que le pase la factura correspondiente al dueño de este solar, que yo no sé quién es, ¿no? Pero bueno, da igual, ¿no? Hay que cumplir con las obligaciones y hay que tener esto vallado y limpio, ¿no? Y por lo tanto, ese va a ser nuestro trabajo en los barrios y en todo Ubeda, ¿no? Y también quiero decir que Izquierda Unida tampoco se va de vacaciones en agosto, ¿no? Izquierda Unida va a estar arpiendo el cañón, vamos a estar en la calle, vamos a estar con la gente y vamos a estar, como ya he dicho, ¿no? Vamos a estar con todo aquel vecino que vaya a plantearnos un problema, no haya votado, no nos haya votado o no haya dejado de votar, ¿no? No vamos a mirar el voto nosotros ahora mismo, nosotros lo que queremos es solucionar problemas en el pueblo, trabajar para la gente del pueblo y, bueno, y arreglarle los problemas a los vecinos, que para eso estamos ahí, ¿no? Que para eso nos han elegido y estamos y tenemos que estar en la calle luchando y peleando con la gente, ¿no? Surgen reacciones desde diversos estamentos políticos referente a la gestión del Ayuntamiento respecto a la celebración del Festival Internacional de Música de Cine Ciudad de Ubeda. Por otra parte, Izquierda Unida, no quiero oír hablar de que el Festival Internacional de Música de Cine podría irse de Ubeda y no celebrarse, como hasta ahora durante siete años, en la ciudad patrimonial. Y es que, como saben, está en el aire que la octava edición se desarrolla en Ubeda. Por tal motivo, piden que el alcalde se reúna con la organización del festival porque entienden que no pueden irse de la ciudad y menos en julio un mes en el que el turismo desciende. El concejal Luis Fernández manifiesta que el sector hostelero de la ciudad muestra su desacuerdo con que se vaya al Festival de Ubeda por la repercusión positiva que ha tenido el mismo en la ciudad y por tal motivo solicitan que se sientan las partes, ayuntamiento de Ubeda y organización y se aclaren las diferencias. Creemos que es un evento que no se puede ir del pueblo, no se puede ir de Ubeda y más en el mes de julio, porque sabemos que el turismo aquí es de primavera y de otoño y ahora hemos visto que los hoteles y los restaurantes se buscan la vida y son ingresos que entran a la ciudad. Y hay que hacer todo lo posible porque ese festival no se vaya de Ubeda. Le damos todo el apoyo de Izquierda Unida, nosotros decimos que para adelante y le pedimos al señor Arcade que se reúna con ellos y que si hay alguna diferencia pues que se aclaren y que se hable con tranquilidad y que no se vaya porque hemos visto gente de la hostelería que ha venido a hablar con nosotros y ha dicho que por favor, que no se puede ir esto del pueblo. Al respecto, el concejal de Hacienda, Juan Jurado, niega que se haya tocado un euro de la subvención que en su momento estaba cerrada para la celebración de esta edición del Festival Internacional de Música de Cine. Si bien especifica que existen subvenciones para poder sufragar eventos de este tipo y que el Ayuntamiento de Ubeda no siempre puede ser el primo rico. Apuestan por el festival pero no pueden asumir, dada la circunstancia, un tercio del presupuesto del mismo. Jurado manifiesta que se sentarán con la organización para hablar y afirma que siempre ha habido con ello buena comunicación. Concluye diciendo que el equipo de gobierno quiere que el Festival Internacional de Música de Cine se quede en la ciudad patrimonial pero también cree que hay que optimizar recursos. Hemos respetado, como he dicho anteriormente, íntegramente, no solamente como estaría de esta forma, nosotros no podemos ahí mis cuinos en nada, se ha podido celebrar íntegramente la programación, hemos respetado todas las aportaciones que el Ayuntamiento estaba previsto que diera y por consiguiente ahí creo que no hay ningún problema. Hablar ya de futuribles o como se suele decir ponerse la venda antes de la herida me parece que no conduce a nada. En ningún momento se ha dicho por este Ayuntamiento nada negativo respecto a esa actividad y estamos convencidos y velando por los intereses de la ciudad de Ubeda creo que no es conveniente hablar de posibilidades de que si el Festival se va a ir a otro lugar, no, no tendría sentido. Lo único que es que hay que optimizar los recursos cuando hay crisis y hay que apretarse el cinturón, el cinturón no lo tenemos que apretar todos. A las 3 de la tarde daba comienzo una de las operaciones más importantes de tráfico sin olvidar que julio cierra con tres víctimas mortales en la provincia. A las 3 de la tarde dio comienzo la operación especial de tráfico que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico con motivo del inicio del mes de agosto, mes especialmente escogido por los ciudadanos para ocupar su tiempo de asueto y coincidiendo además con fin de semana. Es la operación de tráfico más importante y concluye a las 12 de la noche del próximo lunes. Una operación que persigue garantizar la seguridad vial. Como viene siendo costumbre en la provincia de Jaén, las vías más conflictivas son la A4 y A44, sobre todo el paso obligado por Despeñaperro por el trazado complicado que presenta. Se prevé que se desplacen por la provincia de Jaén entre 400.000 y 500.000 vehículos, es decir, el desplazamiento más fuerte. Desde la Dirección Provincial de Tráfico se recomienda una vez más que se respete la velocidad, que no se haga uso del alcohol, que se utilice el cinturón de seguridad y el casco en el uso de motocicletas y sobre todo mucha atención a los desplazamientos cortos porque el 70% de las víctimas mortales se producen en dichos desplazamientos. Todo el personal de la Guardia Civil del subsector de tráfico estará pendiente de este dispositivo, así como dos helicópteros del centro de Málaga. El Ayuntamiento de Baeza analiza la situación de los más jóvenes durante la época estival a partir de las actividades lúdicas y deportivas propuestas en la localidad. Este jueves se ha fallado el concurso de maquetas musicales para el Festival de Música Sono Shop, que servirá el 6 de agosto como pórtico de la Feria Baezana. Súper Submarina, Autómatas, Halber y la banda ganadora Alto Consumo abrirán el festival. La concejana Juana Ruiz Ortega, que informaba, espera que el festival se vaya consolidando con el paso de los años y decía estar satisfecha con el panorama musical joven baezano que va evolucionando progresivamente. Los ganadores de este primer concurso, además del potencial como grupo que pueda tener para poder avanzar en su carrera. Y así como que sea la primera ocasión, que va a ser en esta ocasión, la que puedan actuar en público en esta comarca, darles esa primera oportunidad. Van a ser ellos los que inicien este festival, junto al grupo Halber y como cabeza de cartel, pues serán Súper Submarina y Autómatas. Súper Submarina que se encuentra en mitad de su gira electroviral, que están dando conciertos por toda España. Y bueno, Autómatas que también ha llevado a esta banda con su último disco desde el espacio exterior y que también están dando muchos conciertos por todas partes. Por otra parte, el concejal de deportes de Baez se informaba de las actividades deportivas previstas para la Feria de Baeza en agosto. Se pondrán en funcionamiento un torneo de baloncesto, otro de quarks, de tenis, de ajedrez, de fútbol y mención especial para la Maratón de Fútbol Sala, en la que cuentan con 60 inscripciones. Además, para el concurso hípico, del que se celebran 47 años de su nacimiento y en el que ya hay 57 inscripciones. Todo esto se espera con muy buenas expectativas. El Open de Padre, que también dará comienzo a los próximos días, el torneo de tenis de Mesa y el torneo de tenis Ciudad de Baeza, el torneo de Bolívar, que dará comienzo el domingo por la mañana en las instalaciones del campo de fútbol. Y una mención especial merece, lógicamente, la Maratón de Fútbol Sala, que se realizará los días 5, 6 y 7 en las instalaciones del pabellón San Andrés. Y, como no, el concurso hípico, que este año se realiza también los días 5, 6 y 7. Resaltar en la Maratón de Fútbol Sala, que contamos también con cerca de 60 inscripciones, que es el máximo que permite la competición que nosotros, la liguilla, la forma de competición que nosotros establecemos. Y, en cuanto al concurso hípico, pues, lógicamente, agradecer a todos los patrocinadores el apoyo que año tras año vienen dando a este tipo de concurso. Este año es la 47 edición, contamos con 56 inscripciones aproximadamente, más o menos las mismas que en años anteriores. Y el horario será para el horario de mañana de 12 a 1 y el horario de tarde de 5, a las 5 y media el viernes, que es el primer día, y a las 5 el sábado y el domingo, que las competiciones son un pelín más largas. Hablamos de suerte. Un premio de 1.270.000 euros cae en Úbeda gracias al sorteo de la Lotería Nacional. La Lotería Nacional se acordaba ayer de Úbeda. El primer premio del sorteo de anoche recayó en el número 35.102, vendido íntegramente la Administración de Lotería número 3 de Úbeda situada en la calle Zurbarán. En dicha administración se vendió el premio especial al décimo de 1,2 millones de euros para la fracción 1 y la serie 4 del número premiado que también ha caído en Úbeda. Pues se han repartido en total 3.700.000 euros entre todos los agraciados. Esperemos que sí, que sigamos repartiendo muchos premios y que demos mucha suerte durante muchas semanas. Bazar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bazar Ceuta e Irene Joyas. En la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Patrocina el tiempo. En el día de hoy viernes hemos tenido cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna por la tarde en las sierras. Temperaturas sin cambio o en ligero ascenso con máximas de 34 y mínimas de 24 grados. Vientos flojos variables. Para mañana sábado se prevén cielos poco nubosos o despejados, nubosidad de evolución durante la tarde en las sierras orientales. Temperaturas sin cambios que oscilarán entre los 22 y los 34 grados. Vientos de componente oeste flojos con algún intervalo durante la tarde. La confianza de una marca líder solo puede estar en un concesionario líder. Ícaro Motor, un espacio cuidado al más mínimo detalle para que pueda disfrutar de lo que aporta BMW. Vehículos nuevos, de ocasión, taller mecánico, de motos, de chapa y pintura con personal cualificado y los elementos técnicos más avanzados. Y además somos servicio oficial de reparación y venta de MINI. Ícaro Motor, su concesionario BMW en Jaén y Úbeda. Y finalizamos esta noche con el concierto benéfico que se vivió ayer en Canena organizado por la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Que pasen ustedes muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!